Nos encontramos en la premiere de Black Adam's y yo solo puedo pensar en si vamos a conocer a su protagonista. ¡Ay! Y le voy a tocar los músculos y la calma y... Oye, ya, vuelve. Tengo miedo. Siempre tan bien. Siempre tan disfrazada, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Qué esperas de la película? ¿Te gustan más los villanos o los superhéroes? Como actriz, hacer un villano. Como persona, los superhéroes, obviamente. ¿Qué espero? No soy de leerme la sinopsis porque quiero sorprenderme. Ahora, mucha acción y mucha aventura, por supuesto. Pues es lo que quiero ver cómo han interpretado al personaje, porque es un villano contra uno que es más villano. Pero se ve que tiene trasfondo y sobre todo que tiene, interpretado por The Rock, que tiene esa magia el tío, pues creo que va a molar mucho. Que sea entretenida. Sé que ahora leía por ahí que o son unas tramas brutales o son súper entretenidas. Pues lo que espero es eso, que haya mucha acción y que nos entretenga y que nos divierta. Pásármelo bien. Hombre, hay una combinación que yo creo que es infalible, ¿no? Y es el personaje. La que además ha hecho rogar para llevarlo a la pantalla. DC, el sello DC. Y luego está la roga Duane. A mí lo que más me gusta es cuando tienen fondo bueno, cuando tienen valores. Porque a veces, bueno, hay un Batman, por ejemplo, ya que estamos en el universo DC, que es un fascista. O sea, pero cuando tienes la nobleza de un Superman, mola mucho. ¿Te gustan las películas de superhéroes? A mí me encantan las películas de superhéroes. Yo soy súper fan de los superhéroes. Me gustan todos los universos, pero soy muy de DC también. Me gusta todo. Si te digo la verdad, soy muy de superhéroes. Pero el villano siempre ha tenido una parte importante en mi vida, ¿sabes? El Joker, por ejemplo, es un tío que me atrae muchísimo. O sea, por ese rollo que tiene tan personal y porque se sale un poco de la norma, ¿no? A mí me gustan los villanos. Creo que son los que tienen más encanto de una historia de estas. Pues es verdad que tienen una galería de malos sensacionales. Y fíjate, no me puedo olvidar del Batman de Nolan. Es que, ojo con esa santa trilogía, ¿eh? Eso es canalita en rama. Black Adam. ¿Lo ves villano o lo ves antihéroe? Pues fíjate, yo creo que es un tío que va por libre. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que tiene esa facilidad para irse a una orilla del río cuando quiere y si no, a la otra. Es un poco como Deadpool, ¿no? Que va por libre y que va haciendo lo suyo. ¿Cuál sería tu pose de superhéroe? ¿Mi pose de superhéroe? Me encanta, sí. Voy a ver si me hacen casting para la siguiente saga. ¡Rona! 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 ¡Rona!